de la tele diario está de luto realmente a todos nos duele la partida de nuestra compañera Vivian Vázquez, una mujer trabajadora, luchadora, quien tenía muchos sueños, ella empezaba a brillar y era una promesa de la televisión guatemalteca, hoy precisamente fue llamada a los brazos del señor, pero quiero contarles acerca de cómo ella era como amiga, porque muchos la recordamos sonriente, creo que esas carcajadas jamás se nos van a olvidar, era una mujer bastante dedicada a su trabajo, le gustaba luchar, le gustaba buscar más, ir más allá de, no se conformaba con nada, recuerdo una vez incluso que ella nos comentó que cuando era niña veía las noticias y ahí fue en donde ella dijo, un día quiero ser presentadora y creo que eso nos deja tranquilos a muchos porque pues afortunadamente fue algo que logró y estuvo acá, estuvo en telediario, ayudó a muchas personas también en su trabajo como periodista, realizó reportajes, ayuda social, denuncias, todo tipo de notas que ayudaron a miles de guatemaltecos y creo que esa humildad también era parte de lo que la caracterizaba. Para nosotros realmente es una pérdida bastante fuerte y pues queremos pues también hacer énfasis en la trayectoria de ella, en la trayectoria de Vivian Vázquez en lo que logró y precisamente es lo que vamos a ver en este momento en nuestro noticiario. Vivian Michelle Vázquez Morales nació en Guatemala el 25 de septiembre de 1994, actualmente tenía 26 años, hija de Freddy Vázquez y Vilma Morales, tenía tres hermanos, Rosa, Melvin y Katherine, con quienes mantenía una gran relación. Estudió bachillerato en ciencias de la comunicación, deseando desempeñarse como periodista y luego decidió trabajar en un medio escrito, casada desde hace dos años con Omar Vega y con el deseo de tener una familia grande. En 2016 comenzó a trabajar en telediario. Willy Álvarez era su compañero camarógrafo y salían a las calles para los reportes noticiosos. En las ocasiones, ¿verdad? Posteriormente, luego de pasar la calzada a Rudel y ya incorporarse a este sector por la zona 1 de Misco, ya está todo más ligero, ya es más fácil poder circular y por esa razón los buses estarían tardando un poco en llegar hacia este sector del kilómetro 30 de la ruta interamericana. También es importante resaltar ahora las condiciones climáticas. Ahí está bastante nublado en este caso, un poco de brisa y hay algunos lugares que todavía permanecen un poco mojados de la lluvia que se registró en Moral de la Madrugada. En esto regreso al set principal. Su deseo era presentar noticias, el cual se cumplió en el 2020. Vivian Vázquez será recordada como una mujer alegre, llena de fantasías y sueños, sonriente y platicadora. A sus 26 años tenía muchas metas por cumplir y siempre soñaba con viajar y conocer otros países. Desde muy temprano salía de casa para ir a trabajar y este martes 17 de agosto fue así como se le recordará la última vez que estuvo al aire en telediario. Descansa en paz, Vivian Vázquez. Su mirada y talento caracterizaban a Vivian Vázquez, a quien siempre vamos a recordar y pues realmente damos nuestro más sentido pésame a la familia y a todas aquellas personas que les duele este deceso, Vanessa. Definitivamente, reportera, redactora, presentadora, Vivian Vázquez era una mujer multifacética. Hoy celebramos su vida a través de este homenaje, de su trayectoria, cinco años trabajando en la corporación. Las malignas que se apoderan de este lugar. Vea cómo estos pequeños piden ayuda porque temen que en cualquier momento su escuela pueda derrumbarse. En el invierno pasado una acorrentada se llevó parte de la escuela y hoy las aulas están a 100 metros del peligro picado porque a la par, a menos de 100 metros, está el centro educativo donde aproximadamente 60 estudiantes reciben clases. Vea el poco espacio que se encuentra acá y a pesar de ello así continúan estudiando ellos. Bueno, y es que esto no solo se está dando en el progreso, también existe una alerta en Cobán. La Bambini. las personas. Las personas. Las personas. Gracias.